Señora rectora de la Universidad Silo XXI, Magister María Belén Mende, autoridades presentes, colegas, amigos, familia y público en general. Este es un año en que nos hemos enfrentado a un contexto que nos ha puesto a prueba. Las dificultades que hemos atravesado como sociedad nos han puesto obstáculos nunca antes imaginados. Es por ello que la convicción y la motivación de seguir estudiando se han convertido en un faro necesario para continuar nuestro camino. Hemos aprendido que las dificultades se pueden convertir en oportunidades. La oportunidad de crecer, de ahondar en lo humano y de ser partícipes activos de nuestro destino. En este contexto, la universidad ha dado sobradas muestras de su capacidad de innovación y de flexibilidad para seguir acompañándonos en nuestro proceso de formación. En el acompañamiento personalizado de cada alumno, en la calidez y la calidad de sus formadores y sus trabajadores en general. Somos en este momento testigos de esto, pudiendo compartir desde distintas localidades del país, unidos a la misma celebración. Personalmente puedo decir que mi paso por la universidad ha sido una apertura a nuevas perspectivas, no solo en lo laboral, sino en lo de vida. Ya que los aprendizajes construidos y la formación obtenida han venido acompañados de nuevos interrogantes, con el deseo de seguir creciendo y de seguir capacitándome para poder seguir avanzando. Siento una enorme satisfacción por el camino recorrido, un enorme agradecimiento por quienes me acompañaron, por quienes me formaron y por quienes hicieron posible que las distancias físicas no sean un obstáculo, sino muy por el contrario. Fueron constructores de nexos y de puentes perdurables entre nosotros. Eres a dos. Hoy, vean la cinta que demarca la meta final. Pero este es el fin de la etapa y una apertura de un nuevo camino. Hoy vemos que ya no somos las mismas personas que al inicio de la carrera. Es porque nos hemos formado para ser líderes en nuestra sociedad. Teniendo una visión humanista y una fuerte convicción por el respecto al otro y el compromiso de desempeñarnos como profesionales, con una sólida formación ética y teórica. A mis compañeros y compañeras quisiera transmitirles que disfruten de este momento. La emoción de haberlo logrado nos inunda y podemos sentirnos orgullosos de eso. Caminen a paso firme, confíen en sus conocimientos, sean profesionales honestos y siéntanse capacitados para tomar las decisiones idóneas que los acerquen cada vez más a sus sueños. Hoy nos encontramos para el cierre de una de las etapas más importantes de nuestra vida. Y es motivo de celebración y orgullo poder compartirlo. Pero el cierre al que hago referencia no es un punto final, sino la apertura hacia nuevos horizontes o vicimientos que vamos construyendo. Muchas gracias.